Dos mesas informativas, una en la Plaza Mayor y otra en el Hospital General de Ciudad Real, se han encargado todo el día de hoy de acercar lo que significa ser autista y cómo afecta en la sociedad actual. Además, la asociación ha puesto en marcha un programa específico en los colegios dirigidos a los más jóvenes. Estamos cambiando un poco la idea de no hacer cuestiones, aunque la hacemos también, porque también tenemos problemas y son situaciones económicas, pero vamos más en proporcionar a todas las personas que se acerquen, información, folletos, hacernos visibles, hacerles ver que estamos ahí. Se ha hecho también un programa de sensibilización en los colegios, en atención primaria, en colegios de primaria, secundaria, y sobre todo darnos a conocer y que nos conozcan, que nos vean y que seamos visibles. Afortunadamente, cada vez se detecta con mayor prontitud los casos de autismo, donde uno de cada 150 niños puede desarrollar este trastorno que afecta a la comunicación. Son personas que los símbolos, el lenguaje, la comunicación, no la interpretan como la interpretamos todos. Hay otro sistema, hay una sensibilidad especial. Entonces no se pueden comunicar de la manera que todos nos comunicamos. Hay que hacerles partícipes de una anticipación y de un sistema de comunicación alternativo, porque ellos no comprenden los sonidos, las imágenes, los lenguajes. La alcaldesa de Ciudad Real se acercaba esta mañana a una de las mesas para confirmar el trabajo y el compromiso que para con la asociación tiene el ayuntamiento, donde esta noche le pondrán un color especial a dos puntos emblemáticos de la ciudad. Queremos unirnos a esa celebración con la iluminación del carrillo de la ciudad, que es, yo creo, un símbolo muy importante de Ciudad Real, que se iluminará de azul, como ellos nos lo han pedido. También otros edificios de la ciudad, en concreto el Palacio de la Diputación Provincial, también se va a iluminar. En definitiva, esta noche Ciudad Real se viste de azul y quiere lanzar un mensaje a todos los ciudadanos que los niños autistas están ahí, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos y que todo lo que crezamos en ese sentido, sin ninguna duda, pues hará que seamos más ciudad. Una ruta en bicicleta por el centro de la ciudad y la lectura de un manifiesto completan las actividades con motivo de este día, el Día Mundial del Autismo.